Bueno, hoy es un día feliz para nosotros. Estamos muy contentos de cómo la asamblea del antes de ayer, del domingo, se desarrolló en el Hotel Esperia. Y, bueno, queremos trasladar hoy simplemente, además de que… Bueno, ella se llama María Liñán, pero nosotros todos la decimos Che, nunca le vamos a decir María Liñán. Lo digo para ver cómo va a pañar y con eso. Y que Che explique, bueno, pues cómo se ha ido desarrollando, se desarrolló esa asamblea, cómo es el equipo que tiene trabajando ya a partir de ayer en las labores de organizar Izquierda Unida en Córdoba Ciudad. Y, bueno, un poco también cuáles son los objetivos a corto, a medio y a largo plazo que tenemos en esta organización. Yo, como coordinador provincias, que es lo que hoy estoy interviniendo aquí, bueno, pues muy contento, como digo, con la cohesión que tenemos ahora mismo en la organización a todos los niveles. Una asamblea que, además, tuvimos la oportunidad de contar y que estuvo presente Antonio Maillo, que también refuerza, bueno, pues ese impulso que le queremos dar a Izquierda Unida en la ciudad de Córdoba. También agradecerle que hiciera el esfuerzo de estar aquí el domingo. Y nosotros, como digo, salimos muy cohesionados y muy unidos para trabajar básicamente en tres, cuatro vertientes, cuatro objetivos. El primero, bueno, pues recuperar la organización. Nosotros, y también creo que es justo reconocerlo, el equipo saliente ha hecho muy buen trabajo desde las elecciones municipales que le tocó vivir una campaña electoral muy compleja, por las circunstancias a las que nos enfrentamos en esa campaña electoral. Pues han hecho un magnífico trabajo con Juan Antonio Romero a la cabeza y, bueno, tenemos además la oportunidad que muchos de ellos, incluidos Juan Antonio, también siguen en el nuevo consejo local. Por lo tanto, bueno, pues seguir trabajando a nivel interno, seguir cohesionando la organización y seguir reforzándola en los distritos y en los barrios. Seguir trabajando con los colectivos sociales, con la sociedad organizada de esta ciudad y luego, bueno, pues también en una tercera fase, en una tercera de espacio, seguir trabajando a nivel institucional. En eso la coordinadora, bueno, pues tenemos la suerte de que está en el grupo con nosotros y con nosotras, conoce perfectamente el ayuntamiento, conoce perfectamente el trabajo que se realiza en la institución y también, bueno, pues eso es un valor añadido a que la coordinadora conozca de primera mano todo lo que estamos haciendo en el ayuntamiento para reforzar desde la organización todas esas políticas que estamos realizando. Un equipo que mezcla la experiencia con la renovación, con mucha renovación y, como veis, bueno, pues una mujer que es la que se pone al frente de la coordinación de Izquierda Unida en Córdoba Ciudad, que tiene todas las virtudes que tiene que tener una mujer que es de izquierda, que es feminista, que es una persona progresista y que quiere ayudar a que esta ciudad, pues sea un poquito mejor. Y, como digo, tiene todas esas virtudes para conseguir que Izquierda Unida dé un salto cuantitativo y cualitativo en los próximos meses. Yo ya os dejo con ella a la que, bueno, pues como ella lo sabe, le deseo la mayor de la suerte en esta nueva etapa, que no va a ser fácil, pero va a ser muy interesante y muy apasionante. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es mi primera rueda de prensa y, bueno, igual estoy un poco nerviosa, aunque es verdad que a la mayoría os conozco de veros todos los días por el ayuntamiento, ¿no? Me acompañan también Prácedez, que también forma parte de la candidatura que el sábado, el domingo, perdón, salió elegida para ser el próximo consejo local. En primer lugar, quería darle las gracias a la militancia de nuestra organización. La candidatura ha salido con un 97% de apoyo, que, bueno, que es un margen más que amplio de elección, ¿no? Agradecer también a todas las personas que la conforman. Como ha dicho Pedro, es una candidatura feminista, joven, con experiencia, que representa también no solamente a la militancia de nuestra organización, ¿no? Eso hemos hecho bastante hincapié en que todas las corrientes, todos los grupos de discusión, partidos, organizaciones que conforman Izquierda Unida también estuviesen en esta candidatura, ¿no? Son personas que trabajan activamente, vamos, la mayoría militantes de base, que no tenían ningún cargo en la organización y que forman parte de las áreas y los grupos de trabajo de, bueno, que de hace dos años para acá, ¿no?, pues se pusieron en marcha de nuevo en la organización, ¿no? Bueno, para mí es un honor y un privilegio que luego mis compañeros y compañeras me eligieran a mí como coordinadora. Sí que me gustaría hacer hincapié ya desde el primer día que esto es un equipo de trabajo, que a mí me toca ser la persona, la cabeza visible o la persona que coordina. Estamos de acuerdo todos y todas que mi función va a ser esa, la de coordinar, ¿no? Dentro del equipo de trabajo, pues las distintas personas tendrán su cargo de responsabilidad, ¿no? Y yo simplemente coordinaré ese trabajo y asumiré la responsabilidad que me toque, ¿no? Contamos con gente que son referentes de la participación ciudadana, de los espacios de participación, expresidentes de consejos de distritos, representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano, sectores de la cooperación, solidaridad y, bueno, y de la lucha por la memoria democrática, ¿no? Pero ese es uno de los ejemplos de esa lucha. Y sobre todo, bueno, resaltar, ¿no?, que el trabajo que llevamos haciendo también desde que Juan Antonio salió elegido coordinador, pues es un trabajo 100% militante y que la organización se mueve por esa fuerza que supone nuestra militancia. Y como retos a destacar que nos hemos propuesto, pues, como decía el lema de nuestra campaña, recuperar Córdoba, ¿no? Izquierda Unida es una organización político-social que tiene que estar presente en todas las luchas que se produzcan, pues no solamente en esta ciudad. Bueno, Izquierda Unida-Córdoba-Ciudad nos toca, pues, el contexto de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos que estar presentes en los conflictos y tendremos que estar presentes y apoyando a la clase trabajadora. Queremos volver a recuperar esos espacios, no a fagocitarlos, o sea, no pretendemos que llegar a los sitios y adueñarnos de ellos, sino incorporarnos a los procesos que ya se estén dando. También tenemos idea de provocar otros espacios de reflexión y de discusión política en esta ciudad y volver a recuperar eso. Pues Córdoba es un referente de la participación ciudadana, es un referente de la solidaridad, es un referente de la cooperación, ¿no? Y tenemos que volver a hacerlo y, además, que Izquierda Unida sea un agente más, ¿no?, en esos espacios. Y nada más. A sus preguntas. A sus preguntas. Imagino que es uno de los retos de la nueva dirección de Izquierda Unida-Córdoba. El presidente pasó por preparar el camino para las elecciones de la ciudad de Izquierda Unida ahora mismo, si se presenta en coalición a nivel nacional con poder, no sé si también trabajarán de manera conjunta con los compañeros de GANEM. ¿Cuándo estoy llamando tú? Esa es partida. Es partida, ¿no? Gracias, Alfonso. Bueno, en realidad, Izquierda Unida-Córdoba seguirá la línea que siga la organización a otros niveles, ¿no? Nosotros tenemos una… y nosotras no tenemos mala relación con GANEMO. De hecho, yo he formado parte de esa comisión de seguimiento de los acuerdos que primero fueron de investidura y luego fueron de gobierno, ¿no? Sí, vamos, como he comentado, ahora nos toca hacer un análisis de la realidad, sentarnos todas las personas que conformamos el consejo local, priorizarnos, priorizar a ver a qué colectivos y a qué espacio nos dirigimos en primer lugar. Eso no significa que al resto no nos vayamos a dirigir, sino ver y, hombre, GANEMO será uno de los primeros colectivos con los que nos sentaremos. ¿Qué va a cambiar con la incorporación de Juan Mujeres en la dirección de la coordinación local y con… bueno, este nuevo espacio, ¿no? ¿Eso es un colectivo? ¿Eso es un colectivo? ¿Eso es un colectivo? ¿Eso es un colectivo? ¿Eso es una prioridad más básica y más bella? Bueno, el consejo local, muchos de los miembros que lo conforman, muchas de las personas vienen de la anterior, con Juan Antonio, aunque no tuviesen cargo orgánico, sino que eran personas… Juan Antonio también se rodeó de un equipo de personas que trabajaban dentro de la organización, que coordinaban comisiones, ¿no? Entonces, esa línea la seguimos igual. Yo creo que una de las novedades es que no solamente somos el 50% mujeres, sino que la mayoría de las mujeres son referentes de los movimientos feministas, más allá de que lo seamos todas y que la mayoría… bueno, y los hombres también, pero dentro de la candidatura sí que tenemos a personas de… bueno, de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia hacia las Mujeres, de la Asociación Mariana, del Consejo Municipal de la Mujer, ¿no? O sea, eso creo que es un gran paso adelante, ¿no? Somos una organización feminista y, por lo tanto, nuestro órgano de dirección se compone de mujeres feministas, ¿no? Y como cosa prioritaria, bueno, sentarnos, ver ese… hacer ese mapeo de los espacios que hay ahora mismo en la ciudad, de los colectivos que están trabajando, de las plataformas, de las luchas que hay en la ciudad, pues estamos ahora apoyando a la campaña, ¿no?, de las personas teleoperadoras, porque están siendo duramente castigadas y ahí estamos de manera muy activa, no solo porque también tenemos a compañeros y compañeras que lo sufren, porque desempeñan ese trabajo, ¿no?, porque es una causa común y, sobre todo eso, hacer ese mapeo de esos colectivos y plataformas y espacios que nos unen las causas, ¿no?, que creo que es de las cosas más importantes. Nos uniremos con aquellos que luchen por las mismas causas que nosotras. Yo creo que ambas cosas van ahí en paralelo, ¿no? La organización, lo que le falta, ¿no?, es ese… quizás llegar más a esa ciudadanía, a esa sociedad civil que no está organizada, nos resulta más fácil y llegamos más fácilmente, porque compartimos los espacios, ¿no?, con la sociedad civil organizada, ¿no? Estamos en las marchas por la dignidad, participamos de Aire Limpio, de la plataforma Noal TTIP, ¿no?, pero la ciudadanía que no está organizada, ¿no?, esa es la que tenemos que recuperar, ¿no?, porque, bueno, sería recuperarla. Y luego, en paralelo, los procesos internos de reflexión política y, además, cómo conjugar, esa demanda de la sociedad con las políticas que nosotros y nosotras hacemos. Creo que un paso importante también que hemos dado en el último año y medio es esa buena sintonía y relación entre nuestro grupo municipal y la organización. No solo porque personas que formamos parte de la candidatura, porque también está Mariano, no solo yo trabajamos en el grupo municipal, sino porque tenemos a unos concejales y concejalas que siguen participando de la vida de la asociación, participan de las asambleas de su barrio, participan de las comisiones de trabajo, ¿no? Juan Antonio, coordinador, estaba en la comisión de comunicación, ¿no? Los cuatro concejales y concejalas han ido a las distintas comisiones de trabajo que se han formado. Hay muy buena sintonía y, como en todos los espacios, es mejorable la comunicación. No voy a decir que sea perfecta, porque no lo creo que sea en ningún sitio. Sí que se están mejorando mucho los mecanismos y la correa de transmisión de esa información y para recoger las demandas de la ciudadanía y luego implementar políticas. Para nosotros es fundamental recoger todo lo que la ciudadanía demanda, que son, insisto, las mismas demandas que también tenemos nosotros y tenemos que hacer políticas para acabar con las políticas represivas y antipersonas que nos rigen.